Ya veo que estás leyendo mi artículo. ¿Te gusta? No me interesa lo más mínimo la carroña que escribes. Eso es lo que suele decir la gente, pero luego cuando nadie les mira, se tiran de cabeza a leerlo. Me gusta, ¿sabes? Es como una especie de placer culpable. ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Qué hago? No necesito compañía. ¿Ah? ¿O es que quieres mantener otra interesante conversación sobre música gótica? No, no, para nada. Ya metí bastante la pata el otro día. Intento no cometer el mismo error dos veces, sobre todo cuando estoy delante de una mujer tan inteligente como tú. Ah, ya veo. Hoy toca peloteo sacio y evidente. Por ahí también te equivocas, te aviso. No es peloteo. Es lo que pienso. Y no soy el único. ¿A qué te refieres? He estado preguntando por ahí. ¿Me ha informado? Sé que tienes una cifra récord en resolución de delitos informáticos. Eres una de las mejores policías asignadas a la UIT, la Unidad de Investigaciones Tecnológicas. ¿Y quién te ha contado eso? Bueno, un buen periodista no revela sus fuentes, ¿no crees? Tú lo has dicho. Un buen periodista. A mí me gustaría saber muchas más cosas sobre ti. Pero no que me las contasen otros. ¿Me entiendes? ¿Tú de verdad crees que así vas a sonsacarme información sobre lo que ocurre en comisaría? No. ¿Estás loco? Mira, me llaman muchas cosas y loco es una de ellas. Sin embargo, no creo que sea descabellado que tú y yo quedemos para tomar un café y simplemente charlar. ¿Qué me dices? No tengo el menor interés de quedar con el autor de artículos tan deleznables como el que te han publicado hoy. Y por el que imagino te sientes muy orgulloso, ¿verdad? Bueno. No me voy a poner triste por esto, ¿verdad? Ah, claro. Porque te da absolutamente igual que te haya rechazado. No, no, no. ¿Qué va? Es porque tengo la certeza absoluta de que tú y yo tarde o temprano vamos a acabar cenando juntos. Pues en serio. ¿Qué? ¿Qué? Cóbrame, anda. Uno, veinte. Pero si puede ser más creído. ¿Qué te pasa? ¿Has tenido algún enfrentamiento con ese? Más o menos. Se ha empeñado en meterme a un café para charlar y le he rechazado de pleno. Menudo impresentable. Es que hay algunos hombres que ni se plantean que una mujer pueda llegar a rechazarlos. Sí, pues conmigo ha pinchado un hueso. Había un compañero en mi academia que era igual que se plasta y no paraba de echarme los trastos. Pero ¿sabes qué era lo peor? ¿Estaba casado o era feo? Muy feo. Ambas cosas. Pero eso no era lo peor. El tío sabía que yo era lesbiana y decía que no le importaba. Porque estaba convencido que si yo le daba una oportunidad sería capaz de volverme tan loca por él que por arte de magia me dejarían de gustar las mujeres. ¿Se puede ser más imbécil? Hay que de capullo por ahí. Es que... Ah, por cierto, te he arreglado el móvil. ¿En serio? Ha sido coser y cantar. Tu terminal había sido ruteado al bajarte alguna aplicación. Entonces te he actualizado el sistema operativo y te he puesto un antivirus nuevo. Mucho mejor que el que tenías. Gracias. Qué crack, ¿eh? Es que no puedo con sus miraditas. Odio cuando se ponen en plan pagosos. Ya, los tíos en general dan mucha grima. Sobre todo el periodista este de 3 al 4. Si es que no se libra ninguno. Mira lo del comisario Lola. Me da una pena ver la cara de despe, pobrecita. A mí también. Bueno, pues nada, está en la sala de máquinas. Y ya está, eso es todo. Oye, ¿por qué no te quedas a hacer algo? Bueno, te prometo que todo ese mal rollo se te iba a quitar con unos cuantos golpes al sapo. Mira, me podría imaginar que es Martín. Deberías apuntarte, vendríamos juntas después del pro. Nacha, yo lo único ejercicio que hago es con el ratón. Eres una policía y tienes que estar en forma. Aunque conste que creo que estás muy bien, ¿eh? Eres fibrosa como Bruce Lee. Sí, mira, nunca me había llamado así, pero gracias. Con un poco más de ejercicio te ibas a poner súper fuerte, ¿eh? Si alguna vez me planteo apuntarme a un sitio así, será este. No te preocupes. No me distraigas a la campeona. Ay, Max, qué intenso. No me vas a entrenar, de verdad. ¿Ves? Son todos unos pasados. Me voy. Adiós. Chao. A ver, yo solo quiero que aproveches las clases. Que no pierdas la concentración. No soy yo la que le cuesta perder la concentración. Nos vamos al Caribe. Las primeras vacaciones en años. Y a gastos pagados. ¿Y cómo se siente eso de ser un hombre objeto? Pues muy bien. Muy a gustito. Noche tengo troncha, pero hasta las nueve más o menos voy a estar en el gym. Porque no te animas si te vienes. Está bien. Vendré a probarlo. Aunque solo sea por no irte más. Esa es la actitud. Voy a ser de ti todo un atleta. No te flipes, ¿eh? Y no hagas que me arrepienta de haberte dicho que sí. Lo mejor es que está muy limpio. Me gusta. Sí, he visto un montón de gimnasios y la verdad es que Max lo tiene todo impecable. Bueno, ¿y qué campeona? ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Echa polvo, la verdad. Todo nos vayas de pillar la cama. Ya verás cómo esta noche duermes como un bebé. Te vas a acordar de mí. No, lo malo va a ser mañana. Ya tengo agujetas. Eso se soluciona con más ejercicio, ya verás. Tienes que seguir viniendo. Me he estado fijando y tienes cualidades y genética para ir a mucho más. Cualquiera lo diría después de verte todo el día paliducha delante del ordenador. Tranquila, que me voy a apuntar. Lo que pasa es que me ha hecho un montón de daño en el cuello. Creo que ha sido en la máquina esta que te sientas y haces eso. La del dorsal. Eso es porque has puesto mucho peso. Típico horror de novatos. ¿Qué me lo dices ahora? A ver, déjame ver dónde te duele. Ah, ¿cómo hay? Aquí, ¿no? Ah. A ver, ya te quito, por fin. Ay, eso. Ah, ay, 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 ay. Qué jica. Ay, 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 duele. Ay, relájate. Tengo una amiga masajista que me ha enseñado unos truquitos y la verdad van bastante bien. Ay, qué bien. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ay, me podría quedar dormida. Así de pie. ¿Qué haces? Perdón, 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 Laura. Lo siento, no lo he podido evitar. Ay, ya. Conmigo te has equivocado y mucho. Hola, Laura. Hola. Me ha costado un rato, pero he encontrado el rastro de la venta por internet de los teléfonos. Las personas que lo compraron no sabían que eran móviles robados. Muy bien. Cuando lo recuperemos nos servirán de prueba definitiva. Buen trabajo, Laura. Muchas gracias. De nada. Para eso estoy. Nacha, ¿no vas a felicitar a tu compañera? Sí, claro. Muchas gracias, Laura. La verdad es que con esta información nos facilita sumunto nuestro trabajo. Voy a ir redactando las diligencias. No, 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 no. De eso nada. Que ya te has comido tú el papel esta mañana. Ahora me toca a mí. ¿Te apetece un café de máquina? Se ha hecho tarde. Prefiero irme a casa a descansar. Ya. Laura, tampoco hace falta que nos tomemos un café, pero sí que me gustaría hablar contigo un minuto, por favor. No voy a entretenerte mucho. Solo quería pedirte disculpas por lo de ayer. La verdad es que me equivoqué y mucho al intentar besarte. No te preocupes. Estas cosas pasan. De verdad lo siento un montón. Empezábamos a ser buenas amigas y lo he estropeado todo. Mira, me caes muy bien, Nacha. Y eres alguien muy especial, de verdad, pero... Yo no siento una atracción por ti como la que tú puedas sentir por mí. Lo entiendo. No te preocupes. Yo solo quería acabar con todo este mal rollo que se ha generado entre nosotras dos por mi culpa y... He sido un imbécil. Bueno, tampoco hace falta que te insultes. No es un delito que te guste a alguien. Ya. Pero me gustaría que nos olvidásemos de todo esto, si no te importa. Te pido perdón de corazón. Esto es perdonada, Nacha. No le des más vueltas. Y seguro que seguimos siendo tan buenas compañeras como hasta ahora. Hasta mañana. Adiós, Laura. Oye, Nacha. Que tampoco tengo tanta prisa. Si quieres, no sé, nos tomamos un café de estos horribles de la máquina. Vamos. ¿Qué haces aquí, Nacha? ¿Te hacían el operativo de blanqueo? No. Hoy me quedo en tierra. Oye, ¿pasa algo? Es por lo de Lola de ayer. La dejamos ahí llorando a la pobre y... Gran parte de eso es culpa mía. Siempre meto la pata. Venga, va. Tampoco creo que sea para tanto. Bueno, sí que lo es. Lola es una tía muy chabria y no se merece eso. Además, está claro que entre ella y Bremón no hay nada. Hombre, eso de que no hay nada... ¿Por qué dices eso? A ver, no digo que estén liados, pero ya viste cómo se puso Lola. Si no sintiera nada por Bremón, no se hubiera puesto así. Dos más dos, cuatro. Da igual, eso no justifica todo lo que hemos largado de ella. Pobre. La gente suele crearte etiquetas de buenas a primeras y luego te creas una fama que no te quitas nunca. Mira, es que es una tontería. Eso de que la primera impresión es la que cuenta. Yo empiezo a pensar que con Martín me he columpiado. Ah, no, no, no. Con ese sí que no te has columpiado en nada. Ese tipo es un capullo integral. No, cuando lo conoces un poco más. Mira, por ejemplo, el artículo que ha escrito... Mira. ¿Me vas a poner a leer basura de ese hombre? Que no, ya no es basura. Es un reportaje sobre el bullying en las escuelas y está escrito con mucha sensibilidad. ¿Qué? Yo creo que lo que le pasa a Martín es que en su mundo no tiene otra que ser un cínico. Es una fachada para protegerse. O sea, que debajo de toda esa porquería hay un corazoncito sensible. Sí. Mira, te lo voy a mandar para que tú lo leas con calma y luego hablamos. Ok, yo lo voy a leer, pero tú prometeme una cosa, que no te vas a dejar liar por ese tipo. Macha, por favor, no soy ninguna niña, ¿eh? No, yo sé lo que te digo. Pilas. Esa esconde cosas. Pero tú no decías hace un momento que no podemos andar etiquetando a la gente. Ya, pero con ese no hay equivocación. Ese tipo no es trigo limpio. Y yo sé por qué te lo digo. Si te lo digo es porque me importas. Pues estábamos a punto de pillarle y de repente, ¡paf! La página desaparece en la nada. O sea, en cuestión de segundos. El caso este me tiene... El tío es celoso, sabe esconderse bien. Pero no es infalible, ¿no? Yo sé que voy a pillarle. Y en cuanto vuelva a confiar en nosotros, vamos. Voy a ir con pies de plomo. Ya, y supongo que Martín te va a echar una mano, ¿no? ¿Martín? Qué bueno, si es un inepto en informática. Pero bueno, hacemos un buen equipo. No, ya, ya. Sí, sí, os ve súper compenetrados. Él lleva tiempo investigando el tráfico de armas. Estamos compartiendo información, sí. Ah, ¿solo compartís información? Oye, ¿por qué no me dices de una vez qué es lo que tienes con Martín? Porque no tengo nada que decirte. No sé qué te piensas que viste. Lo que llevo viendo durante días. Dos personas que se comen con los ojos. Solo que ayer, pues, no era con los ojos. Fue solo un beso, nada más. Qué manía en poner etiquetas a todo. Oye, a mí no me vengas de cínica que a mí ese plan sí que no me va. Mira, Natcha, tranquilízate, ¿eh? Tranquilízate. ¿Por qué no me dices de una vez por todas más bien si te gusta Martín, ¿eh? ¿Sí o no? Buenos días. Buenos días. ¿Y hasta qué máscara ha picado? No sé, ya sabes que es así un poco especial. Bueno, pero los frikis pueden decir buenos días, ¿no? Ya, sí. Pues buenos días. ¡Ey, Laura! ¡Ey! Felicidades por lo que has encontrado las apuestas ilegales de tenis. Llevo días investigándoles. Y lo que queda, de momento solo es un hilo del que tirar. Pero es un hilo bien gordo. A este paso te van a sacar de Kabul. Eres muy crack en tu trabajo. No te preocupes, no me voy a ir. ¿Y tu vino mío? Elías, ah, está en el Atlas. Yo es que necesito un chute de cafeína, pero ¿dónde estás a Lima? Siéntate. La espera puede ser larga. ¿Y tú? ¿Dónde está tu chico? Mi chico. Martín. Nacha, no me hagas repetirlo, obvio, Martín. Está muy lejos de ser mi chico. No es lo que parecía el otro día que os pillé ahí en pleno morreo. En morreo. Fue un beso sin importancia, ya está. Si para ti no significa nada, deberías dejárselo claro. No está bien jugar con los sentimientos de las personas, y menos cuando te quieren. Salima, ¿me traes un café, por favor? Oye, ¿tú por qué estás tan verde conmigo? Es solo un consejo. Nacha, yo creo que no he jugado con tus sentimientos. No se pensaba que las cosas estaban claras entre nosotras, somos solo amigas. Solo amigas. Por eso me importas. Y creo que lo que estás haciendo con Martín... No te incumbe. Te equivocas. Me incumbe. Y mucho más de lo que a mí me gustaría. ¿Por qué? No te entiendo. No. Estás ciega. ¿No te das cuenta que yo no te puedo ver solo como una amiga? Ese es el maldito problema. Nacha, no vayas por ahí. Sabes perfectamente lo que hay. Lo que hay es que estoy enamorada, Laura. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Te duele oírlo? Pues es lo que hay. Pero yo nunca te di esperanzas. Te dejé claro que nunca podría corresponderte. Es verdad. Fuiste clara, cortaste de raíz cualquier expectativa pero ¿sabes qué pasa? Que nadie puede controlar los sentimientos de los demás ni el corazón. O bueno, por lo menos yo no sé cómo carajos hacerlos con los míos. Te quiero, me gustas demasiado y es algo que no puedo evitar. A ver, en este caso creo que lo mejor es que dejemos de ser amigas y seamos solo compañeras de trabajo. Si es así como lo ves, permiso. ¿Qué le pasa a esta tía conmigo? Es que cualquiera diría que me odia. No, no es contigo, es con ella misma. Lleva un lío en la cabeza. Pues no es la única que lleva un lío en la cabeza, ¿verdad? ¿De qué hablas? Que tú y yo tenemos una cena pendiente o es que se te ha olvidado, ¿eh? Tic, tac, tic, tac, lo fijamos. ¿Eh? Esta noche puedo reservar ahora mismo esta noche en un restaurante que te va a encantar. Está diseñado para gente así un poquito friki como tú. ¿Qué dices? No, 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 imposible. Estoy en un seguimiento al que mira y está dado máxima prioridad. Venga ya, no me lo creo. Lo que pasa es que te importa un rábano. Dame un respiro, tío, de verdad, o sea, no me agobies más. Cada cosa es su tiempo, ¿cuándo no te pongas así? Nos llevamos bien, sí. Hemos hecho un par de investigaciones que han salido bien, sí. Pues ya está, es lo que hay. Lo que hay es que todo lo que tú y yo hacemos juntos sale muy bien, Laura. Por eso es que te diría que incluso tenemos la obligación de intentarlo. Mira, si vas a este palo lo único que te puedo decir es que no te hagas ilusiones conmigo. Me estás dando calabazas. No sé, llámalo como quieras. Soy una tía friki, como tú dices, y me horroriza el hecho de tener pareja. Me gusta ir a mi bola, pero es que no lo ves, es obvio. Pues que tampoco te estoy pidiendo matrimonio, Laura. Solo que salgamos a cenar juntos. Ya, pero cenar, luego querrás un rollo y otra cena y otro rollo y otra cena, yo lo entiendo. Si a tu edad pues tienes que pensar en el futuro. ¿A mi edad? ¿Qué quieres decir con eso de a mi edad? No, a ver, no te lo tomes de forma literal. O sea, lo que quiero decir es que yo solo quiero pensar en mi curro. Esa es mi única pasión y no quiero tener otra. ¿Vale? ¿Qué pasa? Necesito que revises unas cámaras de seguridad. Mira, me sabe mal inspectora pero mi turno está a punto de terminar y tengo un asunto pendiente personal que me gustaría atender. Y yo también lo siento, Laura, pero es que es urgente. Sé que es mucho trabajo, ahora pido que te ayuden. Muchas gracias. Prefiero hacerlo sola. Necesito resultados rápidos y cuatro ojos ven más que dos. ¿De acuerdo? Sí, inspectora. Perdón. No, 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 pasa, pasa, pasa. Necesito que revises las cámaras de seguridad alrededor de Transportes Quintero. Desde dos horas antes de los disparos hasta dos horas después. Todo lo que haya en negocios, gasolineras, bancos, todo lo que sea en 100 metros a la redonda. ¿De acuerdo? ¿Es por las grabaciones del chalet de Alicia? Exacto. Necesitamos saber si el tipo que disparó a Quintero es el mismo que entró en el garaje de la casa de Alicia. Pues con la calidad que tienen estas imágenes va a ser difícil. ¿Difícil o fácil las revisas? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, esto pueden ser como 25 cámaras, o sea, cuatro horas por cámara, 25 por cuatro, 100 horas. Tengo que multiplicar. Ya, pues me parece un poco una tontería, la verdad. Yo, si quieres, puedo ayudarte. No, gracias. Prefiero hacerlo sola. Laura, con todo el trabajo que tienes yo creo que no te merece la pena ir a estar discutiendo. Nacha, la ayudas. No sé lo que te pasa, pero mientras no sea para aportar algo a la investigación, mejor te ahorras los comentarios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, de verdad, te puedes ir, ¿eh? Venía a buscarte para ver si íbamos a tomar algo, porque últimamente estás más rara que un perro cuadroso. Tu forma de contestarle a Miralles me lo acaba de confirmar. Eso va a ser como buscar una aguja en un pájaro, ¿no? No, va a ser como buscar una aguja en un almacén de agujas. Mira, esa expresión sí que no la había oído en mi vida. Pues mira, ahí la tienes. Seguro que tenéis una parecida en Colombia. Me la puso de para arriba. Quiere decir que tenemos una tarea difícil por realizar. Pues eso. A ver, te paso cámaras a estos demás, ¿vale? De acuerdo. Pero tengo un filo que si me agacho me corto. Es otra expresión de mi tierra. Quiere decir que tengo mucha hambre. A ver, ¿se puede saber por qué no querías que nadie te ayudara? Porque me gusta trabajar sola. Mira, yo la única intención que tenía era quitarte un poquito este marrón de encima. Pero te aseguro que preferiría estar allá afuera buscando al que disparó a Quintero. Pues mira, ya tenemos algo en común. ¿Se puede saber por qué te molesta tanto que esté aquí? No eres tú. Es que me gusta currar así y ya está. Mira, yo no es que sea muy buena con los ordenadores pero me he quedado aquí porque me importas y quería saber qué es lo que te pasa. Si no sabes nada de ordenadores, poco me vas a ayudar. Bueno, digo yo que para revisar unas grabaciones de unas cámaras de seguridad tampoco hace falta que sea aquí una ingeniera informática, ¿no? Muy bien, lo que tú digas. A ver, ya tienes varias cámaras al ordenador. Pásalas a triple velocidad porque si no vamos a tardar semanas y en cuanto veas movimiento lo paras, ¿vale? Definitivamente estás muy rara. Tenemos mucho trabajo. No sabes cómo me jode perder el tiempo de esta manera. Pero cualquiera le dice nada, Miralles. Ahórrate tus comentarios, me dice. Ahórrame tú el rato que me paso delante del ordenador sin hacer nada. Aún quedan muchas cámaras por revisar, igual mañana encontramos algo. Sí, no hace falta que me recuerdes que mañana vamos a volver a pasar por lo mismo. Pues sí. Y tendrás que volverme a aguantar a tu lado para culmo de males. No es nada personal, Nacha. Ya sabes que me gusta currar sola y me distrae tener a gente alrededor. ¿Todavía por aquí? ¿Qué ha pasado? Mira, Jess, nos ha tenido atadas a la mesa hasta ahora, viendo cámaras de seguridad. ¿Y tú? ¿Turno de noche? ¿Qué va? Se me ha olvidado el móvil. ¿Y qué? ¿Qué estabais buscando en las cámaras? Al tipo que disparó a Quintero. Hay que averiguar si es el mismo que apareció en las cámaras de seguridad de la urbanización de Alicia. ¿Y qué? No ha habido suerte aún. De momento no. Es un tipo escurridizo. Bueno, tendrá que aparecer por algún lado. Estamos revisando todas las cámaras de alrededor de Transportes Quintero. ¿Y si es alguien de dentro? ¿Alguien que conoce una ruta que se escapa de las cámaras de seguridad? Vale, vale. Lo pillo que igual no lo encontramos nunca. Bueno, chicas, me marcho que solo venía por esto y tengo unas ganas de pillar la cama. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo también tengo unas ganas de llegar a casa y no verle la jeta a nadie hasta mañana. A ver, me vas a contar de una vez qué es lo que te pasa. Nada. Venga, venga, va, Laura. Nos conocemos. Antes has estado a punto de contármelo. Somos amigas, ¿no? Bueno, al menos compañeras y existe la confianza suficiente como para que me digas qué es lo que tienes. Íbamos juntos a la universidad. Nos conocimos allí y eso era... Era de Mallorca un tipo muy majo y muy divertido y que le gustaban mucho las películas raras, independientes. Cuando yo vivía en Barna nos veíamos cada lunes para ver una película en un cine muy chiquitito que hay en Barcelona que pasaba en películas de versión original. A veces me pregunto si merece la pena seguir viviendo en esta rueda día tras día. Es que estoy flipando un poco. No sé. O sea, si me llegan a decir hoy que iba a acabar aquí enrollándome contigo en la habitación de un hotel. ¿Qué pasa? No sé. Es que... No sé qué hacer raro. ¿Besar a una mujer? No. No, no es la primera vez que lo hago. Porque no hago nunca llevar a gente a mi casa. que me voy a casa. A ver, ¿qué hora es? Pensaba que nos quedaríamos pensaba que nos quedaríamos a dormir aquí y mañana podríamos tomar un desayuno rico, en buena compañía, un cappuccino. Yo es que soy más de café solo a poder ser de mi casa. Me gusta levantarme en mi cama, ducharme en mi ducha, regar mis plantas. Y no darle la jeta a nadie. Algo así. No sé, podríamos despertarnos las dos y compartir otro ratito. No te enfades, ¿vale? No, no, tranquila. Supongo que no me lo tomaré por lo personal. Vale. ¿Y ya? ¿Te vas así? ¿Sin más? Nacha, no... Es que no quiero que te hagas ilusiones. Yo soy como soy y a estas alturas ya no voy a cambiar. Nos lo hemos pasado muy bien y yo realmente necesitaba este cariño y te lo agradezco. Me tienes que agradecer, lo sentía. Pero es que paso de relaciones y movidas. Bueno, tampoco es que te esté pidiendo matrimonio, ¿no? No, 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 no. Solo quería dejarlo claro para que no haya malentendidos. Clarísimo. Como siempre. Hasta mañana. Chao. Hola, señora Ponme un whisky, por favor ¿En serio? Que parece que es una broma No, no sé Es que como nunca te había visto beber Pues se me va a saber ¿Alguna marca en especial? Cualquiera, da igual Gracias ¿Qué haces? No, ¿qué haces tú? Dame eso ¿Desde cuándo bebes tu whisky? Yo cuando me estoy de servicio hago lo que me da la gana ¿Un problema? Bueno, yo creo que he tenido un problema parecido durante muchos años ¿No te parece? No ¿Quieres saber cómo empezó? No, ni me importa Yo creo que sí Una noche me salí a cabrear de comisaría con problemas personales Y me tomé un copazo Y así con la tontería me quedé 15 años pegado a una botella Todavía voy a reuniones cada dos semanas Yo no te he pedido que me cuentes tu vida No voy a dejar que te emborraches ¿Pero me quieres contar lo que te pasa? Es personal Da igual, no tiene nada que ver con el curro Mal de amores Déjalo así, da igual Salima Este salmorejo está exquisito Vamos a ver Como buen español Soy un experto En esto y en tortillas de patatas En serio Tiene el punto justo de sal De ajo De aceite Es impresionante Pues me alegro de que te guste, Martín Pero igual no lo hago más porque nadie lo pide ¿Pero qué dices? Ah, bueno, claro Claro, es que aquí la clientela es Sota caballo rey, ¿no? Es que siempre vienen buscando las raciones Y los pinchos clásicos de María Pues yo creo que tenéis que ir a por nuevos clientes Gente sin prejuicios Que esté dispuesta a probar cosas nuevas Ya, pero es que no es fácil atraer a gente Que no sea del barrio, Martín Chica, con esa filosofía no vas ni a la vuelta de la esquina Vosotros lo que necesitáis es más visibilidad ¿Tú sabes quién es Gastromán? ¿Un crítico de esos famosos? Sí, bueno, es esto que ahora llaman un influencer gastronómico No, no, pero yo te digo que una reseña de ese tío en su blog Te levanta un negocio Bueno, también te lo puede hundir, claro Entonces mejor que no venga por aquí O sea, que me espante más clientela ¿Qué dices, mujer? A ver, en cuanto pruebe este salmorejo Lo va a proclamar a bombo y platillo por las redes Que te lo digo en serio Tiene mucha repercusión A ver, pero tú crees que ese tal gastromán Va a venir aquí, a un bar de Kabul Pues ahí es donde estás de suerte Porque resulta que cuando este tío no era nadie Yo le hice una entrevista que le puso en el mapa Así que me debe una Si yo le pido que venga, vendrá Bueno, no estaría mal que cuando María vuelva Vea que ha ampliado la clientela Pero Martín, tú nunca haces nada gratis ¿Qué quieres a cambio? Pues... Yo creo que me conformo con un poquito más de salmorejo ¿Sabes? Con unos taquitos de jamón así por encima Lo dejamos así Vale, eso está hecho Agente Aguirre Buenos días No tengo muchas ganas de hablar Perdona mi atrevimiento, ¿eh? Pero es que me sorprende ver a alguien Con la cara más larga que yo en un mal día Vale, de acuerdo No hablemos de ti No sé, podríamos hablar... De Laura ¿Sabes cómo está? ¿Por qué no se lo preguntas tú? Pues porque pasa completamente de mí ¿Eh? No sé si lo sabías Y como gasta el humor que gasta Es que no me atrevo ni a acercarme Lo sé, a veces es un poco difícil tratar con ella No vaya Así que vosotras también habéis tenido vuestras diferencias ¿Qué? No, perdona Sí, parece que me alegro un poco Pero bueno, si sé que Laura no es solamente porque conmigo Pues igual no me lo tomo de forma tan personal ¿Sabes? La gente que es así Tan extremadamente independiente como Laura No puede evitarlo Son así Pero no hay maldad Te lo digo en serio No hay maldad Y nosotros no sabemos entender tanta fobia social Lo que dices concuerda bastante con Laura Claro Deberíamos formar la plataforma de afectados por Laura Escalada ¿Eh? Sí, sí, sí Hacer terapia de grupo Y darnos apoyo para superar el trauma de que pase de nosotros Gracias, pero yo no tengo ningún trauma Lo único que me has tenido son unas pequeñas diferencias Vale, pues perdona Solo quería bromear Y... Y bueno, lo que dices suena muy civilizado Pero en Cristia no Es que estáis a la grezca ¿No? Mira, Martín, déjalo, ¿sí? No pienso ni en lo más mínimo Hablar contigo sobre mi relación con Laura Lo comprendo Y lo respeto Solo te digo Y te lo digo en serio, ¿eh? A ver, si necesitas un hombro sobre el que llorar Aquí tienes el mío ¿Qué tensión tuvisteis que pasar detrás de esa puerta? Ni te imaginas las ganas que tenía de echarla abajo ¿Quieres un café? Ay, sí, gracias Menos mal que Lola mantuvo la cabeza fría Porque... Si nos le damos a golpes con la puerta A saber lo que el más tuerzo es Se le podía haber hecho a su bebé ¿Y Lola dónde está? Quiero darle la enhorabuena Tenía que testificar en la vista contra el marido Hola, chicas Mírala, aquí está ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido los juzgados? ¿Ha declarado Pepi? Hasta el último detalle Ha sido todo una valiente Por momentos me he tenido que contener las ganas de llorar Escuchando lo que le ha hecho ese cerdo asqueroso Gracias a ti ya no le volverá a poner un dedo encima Ni a ella ni a su hijo Puedes estar muy orgullosa, Lola Bueno, las dos, ¿eh? Gracias, Nacha La verdad es que me dan ganas de pedir traslado a vuestra unidad La FAM sí que es una forma de ayudar directamente a quien más lo necesita Pues no encontrarás una jefa mejor Eso te lo aseguro Gracias, chicas Voy a cambiar Uy, y yo también tengo mucho trabajo ¿Qué me espera, Demetria? Hola Hola ¿Te andas una parís a la del ring? Ojalá Una troncha completita en el caminando una puerta así de resulón Pero es que me he hecho una contractura de las gordas Pues vete al fisio antes de que empeore y te tengas que coger la baja, ¿no? Ya, lo haré Me han recomendado el de la calle Gallarre A ver si hoy tengo un día más tranquilito ¿Qué existe eso aquí? Vamos, Nacha, que tenemos un aviso Un tipo está intentando mangar un coche en la zona del polígono Nos han llamado unos vecinos No se los gafe tú, ¿no? ¿Gafe? No, realista Pues venga, andando que con un poco de suerte le pillamos con las manos en la base Bueno, pero cuando seas tú que tengo el cuello fatal, de verdad Venga Vamos ¿Qué pasa, Max? ¿Estoy haciendo algo mal? No Ese golpe es perfecto Ahora sí que estás centrada ¿Será porque tengo un buen maestro? Lo demás es cuestión de entrenar y centrarme en el saco Si ahora va a resultar que me escuchas Bueno Bueno, último salto, que tengo que cerrar Vale Que sean cinco Bueno, lo que tarde es limpiar los vestuarios Vaya Si le das así de fuerte con una contractura, cuando estás bien Debes dar miedo, cualquiera te lleva a la contraria ¿Qué haces aquí? Buscarte ¿Ya no te duele el cuello? Un poco, pero me he apañado con bálsamo de tigre Hace que el músculo entre en calor y el dolor desaparece por un rato Pero mañana te va a volver a doler Probablemente Pero... ¿A qué viene tanto interés? Toma Es un bono de cuatro sesiones para el centro de masajes ese de la calle Gallarre ¿Y eso? Como tú no ibas a ir, pues así te obligo Y de paso voy yo también, que tengo una contractura en la espalda de estar todo el día delante del ordenador Ah, pero que vamos a ir juntas Bueno, si no te importa compartir el bono conmigo Hacen masajes de todo tipo Aromaterapia, reflexología, hay un osteópata Y la chica de recepción parecía bastante maja No, por mí, el plan me encanta, pero... Es que no quiero que me marees ¿Por qué haces todo esto? El otro día me quedé pensando en lo que me dijiste Cuando detuviste a la chica que quería que me maneje una asión Tere, esa, sí Me hablaste sobre el rechazo y... Yo no quiero que te sientas rechazada por mí Yo siempre he sido el bicho raro, la marginada de la clase y sé lo que se siente Bueno, en ese caso deberías vigilar mejor cómo tratas a las personas que te quieren Sí, ya lo sé, a veces soy una borde Pero que no quiera tener pareja no significa que no quiera tenerte en mi vida como amiga o como compañera Pero lo de la otra noche en el hotel... Estuvo bien, muy bien Yo necesito mi espacio Comprendo Pero siempre habrá un sitio para ti Si quieres Claro que quiero Además te he echado un montón de menos como amiga Ven aquí Estoy toda sudada Sí, hueles a tigre Pero me da igual Hora de cerrar Hombre, Laura ¿Tú por aquí? Sí, he venido a buscar a Nacha Pues a ver si vienes a hacer un poco de deporte Que te recuerdo que eres socia Ya Bueno, venga, largaos que quiero cerrar Max Quiero competir Estoy llena de fuerzas y ahora estoy mucho más centrada ¿Estás segura? Segurísima Esta vez no te fallaré Vale Y encima estará orgulloso el miserable este del verdugo Por supuesto, para eso lo hace Para sentirse importante y que le den palmaditas en la espalda Lee los mensajes, léalos Ya era hora de que a alguien le parase los pies a ese carroñero A ver si los demás toman nota Ahí viene el mejor Esto sí que es justicia de la buena Pero estamos todos locos o que esta gente no entiende nada de derechos humanos Ahora resulta que salir a encapucha a darle una paliza a alguien es hacer justicia Al menos los inquisidores daban la cara O en el circo romano, como decías ayer Pedían la cabeza de un gladiador, pero a cara descubierta Deduzco que no vas a venir a verme cuando combata Ya veremos Bueno, el hecho de que no te guste el boxeo no quiere decir que no vayas a hacer un pequeño esfuerzo para venir a verme, ¿no? Eso va a ser un gran esfuerzo Ya veremos De momento no te digo ni que sí ni que no No me sorprende tu respuesta Te he describido a la perfección ¿Por? ¿Porque nunca me paras bola? ¿Qué tal? Hola, Nacha Hola, jefa ¿Alguna novedad relevante, Laura? Nada Solo unas decenas de seguidores de Verdugo 98 Esos mensajes son repugnantes, miralles Me lo puedo imaginar Pero solo son los seguidores Si pillamos al líder se buscarán otro entretenimiento Necesitamos avanzar, Laura ¿Algún rastro habrá tenido que dejar? De momento lo único que sé es que es un hacker bestial He rastreado todos sus mensajes Y al final siempre llego a un bot espejo o a una IP desviada Pero eso corresponde a un experto informático Entonces este tío no ha podido nacer en el 98 ¿Por sus conocimientos? No veo por qué no ¿Con 19 años? Sí, perfectamente Y es que ahora los chavales de 10 años Hacen cosas alucinantes con los ordenadores Además, ese afán de protagonismo También concuerda con un perfil bastante joven ¿Es él? Eso parece Este tío no se va a conformar Ahora quiere un tercero Luego querrá un cuarto Luego un quinto No le pararemos, inspectora Confío en ti, Laura Eres la mejor Venga Por ello ¿Qué me traes? Mira Y donde lo ves este pipiolo es el famoso verdugo 98 Bueno, en realidad se llama Rubén Rubén Jiménez, ¿no? ¿Quién lo diría? Con esa cara de no haber roto un plato en su vida Está confesando el momento de la detención Además, la pared de su cuarto coincide con la de los videos Tenías que ver qué pequeño ordenador tenía en su casa Unas torres como las torres que yo Ahora que la inspectora escalada la va a mirar con lupa A ver qué más guarrería se esconde ahí, chaval Yo solo he hecho lo que la gente me pedía Justicia ¿Justicia? Ir por ahí dando palizas con tus amigotes No tiene nada que ver con la justicia, chaval Y miren ahí Tranquilito, que donde vas ahora no te va a hacer falta Anda, llévaslo ya Que yo termino la ficha Me voy a enseñar yo personalmente los calabozos A ver si se le quitan la gana de hacer tonterías Por aquí ¿Era él? Sí, por suerte ya le hemos trincado Así tendrá que pagar por lo que ha hecho Ha dado nombres Las víctimas coinciden en que eran tres los asaltantes Espérate que lo interroguemos Confesará hasta el bocadillo que se robó en la primaria Ahí donde lo es intenta aparentar calma Pero está más cagado que ninguno Vive con sus padres, ¿no? Menuda sorpresa si han llevado No tenían ni idea, claro Pues lo tiene complicado para volver a la calle Ha mandado a dos personas al hospital Y le pueden acusar de incitación Por no hablar de las amenazas de muerte Proferidas a Martín Que las tengo grabadas Bueno, gracias a ti ya no era daño a nadie más Es que hay mucha gente como él en la red Y todos tienen el mismo perfil Inmaduros, egocéntricos, narcisistas Pero con la autoestima baja Unos cobardes, vamos Ya ves Se creen omnipotentes en la red Es lo que tiene el anonimato Pues a este ya se le ha acabado la tontería Ya está desenmascarado y fichado Bueno, casi Dejadme porque como venga alguien Se me acumula la tarea Yo también tengo unas cuantas diligencias por redactar Necesitaría un café, ¿vienes? Ah, sí Y bueno, después si quieres Podemos ir a tomar unas cañas Para celebrar el éxito No me llevará mucho tiempo redactar el papel Claro Pero antes quería comentarte una cosa Es que prefiero que lo sepas por mí Y no que te enteres por ahí ¿Qué pasa? Que voy a empezar a salir con Martín Pensé que no buscabas pareja No sé, al menos eso fue lo que me dijiste a mí Y era verdad, te juro que era verdad Pero no sé, le vi en el hospital y Me hizo pensar Me movió cosas No sé si me entiendes Siempre pensé que te gustaba No sé por qué ni qué le ves Pero Pues para gustos No hay disgustos, ¿no? Me ha costado admitirlo Pero Sí Me gusta su sentido del humor Me tiene el punto pillado Que no es fácil Y Quiero intentarlo No sé qué va a pasar Pero Supongo que Tendré que desearte suerte No sé Quería que fueras la primera en saberlo Te lo agradezco Lo que pasa que no No es oficial aún Entonces mejor no lo vayas contando por ahí No Lo sabrá al menos el interesado, ¿no? ¿Que él todavía no lo sabe? Oye, a mí no me importaría Tienes mucho mejor humor Que el cascarrabias de Lías Por cierto, Claudia ¿Sabes cómo está? Pues sí, lo sé, sí Me ha mandado un mensaje Hace un rato Con una foto Desde el sofá de su casa Para que vea Que no tiene ningún brazo roto Ni cosas parecidas Mañana estará aquí dándome la Venga Esa ni es que Bueno, buenas noches Yo creo que ya va siendo hora De recoger el chinguito ¿No? Pues sí Tienes razón ¿Qué? ¿Qué? ¿Seguro que lo que estás haciendo Es muy importante? Pero oye Que tu chico también es importante ¿No? Sí No, la verdad es que Lo que estoy investigando No es ninguna tontería ¿De qué se trata? No me lo puedo creer O sea, huele esa carnata Y te tiras a ella ¿No estamos dejando de trabajar? Tienes razón Tienes razón Oye, además Tenemos que aprovechar, ¿no? Para una vez que terminas Antes de medianoche Guau, qué lujazo Sí, tienes razón Venga Se acabó de trabajar Pero no lo digas muy alto Que en cualquier momento Puede aparecer alguien Con un marrón ¿Y a ti qué te pasa? Estás muy contento, ¿no? Sí Es que tengo una buena noticia Que afecta a nuestro futuro inmediato ¿No habrás comprado dos billetes Al Caribe para después de la boda? Pues oye Ahora que lo dices No me vendría mal Estar una semana En una tumbona Con un mojito en la mano Ni de coña O sea, no cuentes conmigo Mi concepto de pasarlo bien No tiene nada que ver con eso Ya lo sé Ya lo sé Era una broma En realidad La noticia no tiene que ver Con la luna de miel Si no Con dónde vamos a vivir Cuando nos casemos Pues en mi casa, ¿no? Y luego ya veremos No te ofendas Pero en tu ratonera Hay sitio para tu cacharrería informática Y poco más Hombre, gracias Digamos que tu cuchitril Tampoco es ninguna maravilla Estoy completamente de acuerdo Y por eso he pensado Que estaríamos mucho mejor Pues no sé En un ático Con tres habitaciones Recién reformado Y que está precisamente por aquí Por el Distrito Sur ¿Has alquilado un piso sin consultar nada? No, 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 no Líbreme Dios Es que resulta Que a mi colega Berta La han destinado de corresponsal En Nueva York Así que alquila su piso Un piso que tiene Esas características Ya Y tu colega Berta Nos va a cobrar un pastel Pues no Porque resulta que ella prefiere Tener unos inquilinos de confianza Que le cuiden el piso Mientras está afuera Así que nos va a hacer un precio Súper especial Pues suena bien La verdad Mírate las fotos Mírate Ahí vamos a tener espacio de sobra Para los dos Además podemos montar un despacho Con tus ordenadores Tus cosas y todo eso Y una tercera habitación Para nuestro bebé Martín No sé Que aún no sé Que no sabemos Si podemos tener hijos aún Pero bueno No se puede que te vayas A poner negativa A ver Los médicos Solo te han dicho Que tienes menos posibilidades De quedarte embarazada Que otras mujeres De tu misma edad Ya bueno No que sea misión imposible Bueno pues el hecho De tener menos posibilidades A mi me pone más presión Pues relájate Acabamos de empezar a intentarlo Todavía no tenemos motivos Para desanimarnos ¿No? Ya Y si pasa el tiempo Y no me quedo embarazada ¿Qué? Cuando lleguemos a ese río Ya veremos cómo lo cruzamos Ahora de momento Todavía es pronto Para pensar en alternativas Es que yo no me veo Sometiéndome a un tratamiento De fertilidad Vale Pero a lo mejor La adopción sí ¿No? Una posibilidad ¿No? ¿Sabes qué te digo? Que si vivir en una casa Que tiene una habitación Para el niño Te va a someter a más presión Olvídalo Olvídalo En serio Yo me traslado A tu super ratonera Sin problema Hombre a ver Después de haber visto Este casoplón No voy a volver a mi casa ¿Entonces qué? ¿Qué? Le digo a Berta Que lo adquiramos Vale pero no sé Tendremos que verlo antes ¿No? Digo yo Bueno Te propongo Vamos de camino Al bar la parra Yo la llamo Y le pido que nos lo enseñe Pues no sé Lo antes que pueda A ver Que me ha puesto Hasta luego Hola Salima ¿Me da tiempo de tomarme algo? Está cerrando ya No, no, no Dime ¿Qué quieres? Ay menos mal Pues mira Ponme una tónica Y un pinchito de algo Que te quede del día ¿Te vale con un platito De ensaladilla rusa? De sobra Ay muchas gracias Es que yo un día Mucho ocurre en la comisaría Y no me apetecía irme a casa Sino antes Tomarme algo Y desconectar un poquito Pero bueno pareja Qué contentos Y os ven Sí Parece que os ha tocado La lotería Más o menos Hemos encontrado Un piso que es un chollazo No será un chaleo De las afueras Porque si sí Que te pega menos La hora Tranquila Nacha Que no nos vamos Del barrio ¿Verdad? Es un piso que está por ahí Por el parque de la dehesa Ahora eso sí Es un aticazo Con tres dormitorios Que Uy tutuy Cuanto nivel Después vamos a verlo Pero tiene muy buena pinta Bueno Me alegro de que mis clientes No se vayan del barrio ¿Qué os pongo? Yo quiero un botellín Sí Para mí lo mismo Está muy rico Aquí tenéis Invita a la casa Gracias Bueno nos viene muy bien ¿Verdad? Porque así vamos Ahorrando para la boda Bueno os dejo Que me voy a la cocina a recoger Bueno y qué ¿Cuándo os mudáis? Yo por mí ¿Cuánto antes? Hombre yo Me encanta verte así De contenta la una Me gusta mi trabajo Mi pareja Y tengo La mejor amiga Que se puede tener ¿Qué más puedo pedir? Pues por estos momentos Que no se olviden nunca Que estén siempre aquí Aquí ¿No? Oye Pues habrá que hacer una foto ¿No? Un selfie ¿No? Uno Sí Que no Que yo no me hago fotos Ya lo sabéis Una nada más La excepción Que confirma la regla A cambio te prometo Que en la boda No habrá ni un solo fotógrafo ¿Eh? ¿Qué me dices? Está bien La hacemos Porque sois las personas Más importantes de mi vida A ver ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Y sonreír? Hombre Por una foto que me hago Sonreír Martín Que estás muy serio ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué tenías que haberla visto? ¿De verdad Tuve una mano izquierda Para convencer a Lorena De que no se echara para atrás? Bueno La verdad es que no me extraña Espe tiene un don especial Para tratar a la gente Por suerte No es tan bruta como nosotros Yo ya estuve tomando Mis anotaciones Sobre el tacto que tiene Una cosa que te quería preguntar ¿Cómo llevas tú Lo de la boda Entre Martín y Laura? Si crees que por haber Estaba enamorada De Laura Guardo Algún resquemor Ya te digo yo que no Ante todo Somos muy buenas amigas Y si ella ha decidido Ser feliz con Martín Pues Yo soy feliz por ella Me alegra oír eso Cuando alguien no te quiere Como te gustaría Lo mejor es tomárselo Con deportividad Aceptar y Querer de otra forma Me quito el sombrero Compañera Eres una crack ¿Qué? ¿Vamos tirando? Venga voy al baño Y ahora te veo Muy bien Ya me ocupo ¿Qué pasa Robert? ¿Quieres un café? Bueno que igual Te debería invitar a una tila Porque menudo careto Que traes Pues el careto normal Elías cuando un compañero Mete las narices En la vida de mi hermano Bueno no te confundas Robert Yo no me he metido En la vida de Jairo ¿Ah no? Que yo sepa Fuiste con el cuento a Pati De que mi hermano Es un mafioso Bueno yo no le dije Exactamente eso Y me di mucho mis palabras ¿Eh? Venga pues dame tu versión ¿Qué le dijiste? Pues le dije la verdad Que Quintero es un delincuente Y que tu hermano Se está convirtiendo En su mano derecha Venga Elías Que eso y que su mafioso Es lo mismo Yo no sé quién te crees tú Para decirle a Pati Nada de mi hermano Pues mira da la casualidad De que Pati Es la hija de Max Uno de mis mejores amigos Y solo me importa ella Lo que haga Jairo con su vida Es asunto suyo Bueno y tuyo Mira Elías Que últimamente Está muy hocicado con mi hermano ¿Eh? Y con la familia Batista en general Que me acuerdo perfectamente Cuando fuiste con el cuento a Miralles Para que me apartara De la investigación Del camionero que apareció muerto Oye Robert Sacar ese tema Nos va a ayudar ahora A limar las perezas compañero Que yo tampoco tengo interés En remover mierda ¿Vale? Pero lo que sí que quiero Es que dejes en paz a mi hermano Si quieres ir a por el mafioso Y Quintero tira Pero a mi hermano Le dejas en paz Que está limpio Mira Robert De verdad que yo no quiero Discutir contigo Pero yo peino ya Muchas canas Para creerme esa mierda ¿Vale? Elías Como le llegues a joder La relación a mi hermano Con Pati La vamos a tener tú y yo Yo que tú me estaba tranquilito Lo dicho ¿Y a este que he dicho le picó? Lo de siempre Su hermano Que le ciega la sangre ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Algún Z de Distrito Sur Para H-50? Adelante H-50 Para K-53 Ha aparecido un cadáver Por muerte violenta En el parque de la dehesa Recibido ¿Qué heridas presenta el cuerpo? Parece que tiene el tórax Atravesado por una flecha Recibido Venga Vamos para allá Da igual Ángel Ángel Ese hombre está que no puede articular palabra Sí, pero pues vete y habla con él otra vez Sí, a ver si le sacas más información Yo sé que tú eres capaz de hacerlo, Nacho ¿No insistas? Ahora mismo es mejor dejarlo un rato tranquilo ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás blanco como un papel? Bueno, que estoy un poco impresionado por lo de la flecha en el pecho A estas alturas Yo pensé que ya lo habías visto todo ¿Alguna novedad? No, ninguna, todo bien No, no, no hagas eso, Nacho, por favor ¿Por qué? Porque es alguien que conoces ¿Qué? ¿Quién es? Dime, ¿quién es Elías? No, no, no lo hagas, Nacho A ver, ¿por qué no me dices de una vez quién es? Se trata de una compañera Y es mejor que no lo veas, por favor, Nacho ¿Selena? ¿Entonces? ¡No, Nacho, Nacho! Nacho No, 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 no No puede ser tú, Laura, tú, no. Ven, échalo. No. 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 No.